Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Empezamos este programa, un programa bastante interesante con los líderes que hacen la diferencia en México y en el mundo. Adrián, hoy tenemos a alguien que ha estado en este programa bastantes veces, lo cual es bastante interesante, y nos va a contar un poco de lo que han hecho seguramente, tuvieron por ahí en junio, obviamente, nuevos anuncios, y nos va a decir un poquito cómo se van a desarrollar y bajar aquí a las empresas en nuestro país, y también un poco de algunas cosas que están planeando. Tenemos aquí a Damián Malfatti, él es el director general de Tautus México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Muy bien, gracias. Oye, pues cuéntanos, nosotros felices de tenerte aquí, y cuéntanos un poco, ya hablamos mucho de esta época de la pandemia, seguramente muchas empresas de tecnología, pues les fue bastante bien, porque se necesitó esta aceleración de la economía digital. Nos encantaría empezar un poco con un overview, ¿cómo viste este desarrollo? ¿Hacia dónde vamos para cerrar este 2022? Y seguramente esos retos hacia el 2023, ¿no? Hablábamos mucho de todo este desarrollo, de que ustedes lo hacen muy bien, y tienen prácticamente dos décadas en México, pero cuéntanos un poco de cómo nos encontramos. Muy bien, sí. Claro, 20 años, el año próximo vamos a estar cumpliendo 20 años, seguramente habrá actividades también por eso. Es una trayectoria importante en México, entendemos el mercado, como decías bien. Hoy estamos en el post-pandemia, ya podemos decir, ¿no? Pasamos la pandemia, la nueva normalidad, y hoy formalmente estamos en el post-pandemia. México no es la excepción a la inercia global general de los negocios en cuanto a tecnología, es que incluso con pandemia y todo, todavía en 2021 los negocios del área de tecnología en México y en el mundo entero crecieron como en promedio del 8%, y la perspectiva de ese crecimiento para 2022 va a estar cerca del 9,5, casi 10, impulsado mucho también por la inversión de gobierno, ¿no? En la reactivación también de la inversión de transformación digital, pero que también alcanza, por supuesto, a las empresas privadas. Entonces, la tendencia que nosotros estamos viendo hacia fin de este 2022 es que esa aceleración, porque crecer dos puntos más que el año pasado significa, al fin, una evolución, complicado o como tal vez un poco sesgado con los efectos económicos del ámbito inflacionario, que para esta época o para esta generación de empresarios mexicanos tal vez es algo nuevo, ¿no? Porque hace 30, 40 años tal vez sí existía, pero eso hoy genera, desde el punto de vista financiero, alguna incertidumbre en los negocios, pero entonces nosotros desde TOTUS, como líderes en la incorporación de tecnología y transformación digital, invitamos a todos los empresarios a mantener esta visión, ¿no? Siempre hacia el futuro de innovación, de incorporar tecnología y de apoyar sus procesos de negocios comerciales y buscar esa eficiencia que se necesita en términos de incertidumbre o de dificultad a través de la incorporación de tecnología. Y es que, si miramos hacia adelante, lo que estamos viendo para 2023 en realidad tiene que ver más con lo que viene después de 2023 que con el 2023 en sí mismo. Pensemos esto. Según el IDC, hacia el año 2026, aproximadamente entre el 38 y el 40% de los ingresos de todas las compañías en México van a depender de experiencias o plataformas o herramientas digitales que los clientes de todos los sectores van a haber utilizado para comprar productos y servicios. Y es que entonces, si eso está ahí, en el 2023, cualquier empresa que no esté totalmente digitalizada en el 2023, ¿cómo va a encarar hacia un 2026? Que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces, casi la mitad de sus ingresos van a depender de decisiones de transformación digital y de incorporación de tecnología que se tomen en los próximos meses, en los próximos 18 a 24 meses, ¿no? Entonces, invitamos a tener eso en la agenda y continuar apostando e incorporando tecnología y siendo eficientes a través de la incorporación de tecnología, ¿no? Que es al final un poco la misión de las empresas de tecnología como todos. Oye, y precisamente en esa parte ustedes son famosos porque son unos de los líderes en cuanto a ERP. Y precisamente el ERP es la herramienta que ayuda a las empresas para que, como nos estén viendo, pues son las que, la planeación de los recursos para ayudar a crecer, entre otras cosas. Pero ustedes también están empezando a trabajar con otras tecnologías para ofrecerlas a los clientes y que les ayude en su proceso de transformación digital y también al sector gobierno. Claro. A ver, en Tutus nosotros hemos evolucionado en los últimos 40 años que tenemos como compañía con la transformación digital como se conoce hoy, por ese nombre, pero en realidad existe desde siempre, ¿no? Esto de ir transformando y trayendo tecnología. El ERP siempre ha sido la columna vertebral de una compañía y es un must. Hoy día no puedo operar una compañía sin eso. Pero en Tutus hoy tenemos un porfolio ampliado de soluciones que hemos dado en llamar una de las divisiones que tenemos, que es la parte de Business Performance, que son las herramientas de tecnología de un porfolio, de un proveedor tecnológico, que ayudan a nuestros clientes a vender más y a ganar más dinero, que no necesariamente son el ERP. Son productos como CRM, Business Intelligence, Plataforma de Comercio Electrónico, etc. Entonces nosotros hoy ofrecemos un porfolio de productos integrados y desafiamos a nuestros clientes a hacer esa visión ampliada de la tecnología no solo con las herramientas que te ayudan a cumplir, por ejemplo, la legislación, los procesos comerciales, contables, etc., sino a pensar en términos de incorporación de tecnología como esas herramientas que te tienen que ayudar y tienen que estar orientadas completamente con tu visión de negocio, que es vender más, ser más eficiente, ganar más dinero, tener más rentabilidad. Ese es hoy el enfoque que nosotros tenemos. De hecho, hemos presentado esta dimensión formalmente en nuestro evento pasado, de junio, el Universo TOTUS, que se hizo en la ciudad de San Pablo, con una convocatoria excelente, esperábamos alrededor de 6.000 personas, finalmente fueron 8.000, y lo que hicimos fue presentar, o volver a presentar, ahora sí, pospandemia, nuestro porfolio ampliado de soluciones con estas divisiones, ¿no es cierto? A la vez que también hicimos la entrega del premio TOTUS que hace en la versión Brasil, que de hecho aprovecho para invitar a todos los empresarios y a todo el sector de IT para que se inscriban en totusmexicoquehace.com para suscribirse a este premio. Nosotros tenemos en México esta versión también, hemos logrado traerla a México, se trata de una iniciativa de TOTUS que financia la implementación del proyecto en hasta 36 meses con un 30% de descuento, pero que además da sin cargo las licencias de uso del software. Es decir, regalamos un proyecto de implementación entre todas estas empresas que se inscriban, tienen que calificarse dentro de esta base con algunos requisitos, y la idea es, justamente como hacemos en toda la región, porque es una iniciativa en toda Latinoamérica, apoyar, en este caso en México, a las empresas locales, a los empresarios locales, a vencer este costo de inversión, de incorporación de tecnología, directamente regalando un proyecto para que puedan ver los beneficios que tiene la implementación y la incorporación de tecnología, y cambiar un poco ese mood dentro de las compañías a través de la transformación digital. La idea es apoyar, en este caso, a la industria, a los empresarios mexicanos, desde TOTUS como empresa global, para que se animen, puedan y vayan a por más. Ok. Increíble, increíble. También nos queda poco tiempo. Me encantaría, nos quedan un par de minutitos, pero que platiquemos un poco, sé que podríamos hablar horas y horas y horas, pero me gustaría que nos dijeras, en estos últimos dos minutos, hablabas de este reto que tenemos hacia 2026, que nos pudieras decir a esos empresarios ese mensaje de qué es lo que tiene que hacer en este momento, cómo empezar, quienes no iniciaron a lo mejor la transformación digital, que es muy complicado, es cultural, etcétera, pero cuéntanos un poco de cómo deben de empezar, qué es lo que deben de buscar y empezar a desarrollar para estar listos en el 2026. Bueno, sí, gracias. Es un tema, claro que súper largo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada empresa, cada empresario, cada organización, cada industria tiene su propio reto. ¿Qué es lo que deben buscar? Deben buscar siempre la eficiencia, la mejora de sus procesos y el aumento de sus indicadores claves en la gestión de su propia compañía. Como decía antes, mejorar las ventas, mejorar la rentabilidad, hacer más eficientes los proyectos, bajar costos. Cada uno de los empresarios, nosotros somos una empresa que está muy cerca de nuestros clientes en ese entendimiento. Entonces, no hay un manual, no hay un libro único que sirva para todas las compañías, para todos los giros, para todos los países, inclusive. Lo que hay que interpretar es, primero, como empresario o como director de una compañía, esta expresión de deseo o este norte que se quiere buscar como compañía, que nada tenga que ver a priori con la tecnología. Yo invito a que hagan este ejercicio y que siempre se pregunten justamente eso. ¿Qué es lo que se necesita cambiar o mejorar? ¿Y en qué sentido? Claramente, con indicadores y con EPEIs. Luego de eso, confiar en los asesores, que además en México existen y muchos, digo, además de TOTUS como compañía global, hay muchísima gente en el rubro, en el sector de tecnología en México, profesionales que sí le saben muchísimo, que acompañan a las empresas en este proceso. Algunos son canales de negocios, consultores expertos, etc. para seleccionar las herramientas de tecnología que pueden acompañarlos en ese proceso, pero sin perder de vista, y por eso primero, ese norte que se marcaron. Incorporar tecnología no es incorporar tecnología en sí. La transformación digital hoy día no la hace la tecnología que pongamos a disposición de las empresas. La hacen las personas que se proponen encarar esa transformación digital. Con la tecnología como herramienta, en donde TOTUS tendrá un portfolio de soluciones para ayudarlos, claro. Pero es que las personas y las ideas y los objetivos que se marquen para esa transformación digital son los que van a dirigir y van a ser el driver de todo el proceso y de todo el camino de la transformación digital. Que no es un hecho, sino que es un camino que se comienza y que después continúa para siempre. Pero si tiene ese driver y tiene esa idea clara hacia el futuro de negocio de cada una de las compañías, creo que esa es la mayor idea fuerza que se puede tener para empezar un proceso que claro, es de transformación profunda dentro de cualquier compañía, ¿no? Pero que sin duda te va a dejar siempre un paso adelante, mucho más cerca de tu éxito y en términos competitivos de mercado, bueno, más digitalizado y más cerca de esto que decía que tenemos hacia adelante, que es un mundo completamente digital. Definitivamente. Te agradecemos mucho, Damián, por estar con nosotros. Ese es el reto que seguramente tendrán las compañías y se pueden acercar seguramente a TOTUS para llevarlo a buen puerto. Y bueno, seguimos con otra entrevista. Por favor, no le cambie. Seguimos aquí en Global IT. Recuerden suscribirse a todos nuestros canales digitales. Le mostrarán todos nuestros contenidos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.